A punto de empezar la función de Tercer Cuerpo, esta obra que viene de Capital Federal y que forma parte de la grilla del Teatro Festeja, Chaco 2011. A Galatea vino Tercer Cuerpo, de Tolcachir. Viene Claudio Tolcachir. Claudio Tolcachir en este momento debe ser uno de los realizadores teatrales más importantes que tenemos. Fronteras para adentro y fronteras para afuera, digamos, con toda esta generación. Inclusive él llega un poco más tarde que toda esta generación que nosotros conocemos ahora como los popes, digamos. Los invitamos, vamos a ver la obra. Texto importante de la obra. Acá hagan corte y vayan a la escena de verdad. De esta función me pregunté mucho sobre en qué lugar, en qué rol podría ubicarme o sentirme más cercana respecto de la maternidad. Quiero tener un hijo de lo que más quiero en el mundo. Y no me importa de quién. Yo después lo cuido. El teatro festeja porque sobrevive, porque después de 26 siglos sigue vivo y luchando por no morir y por hacer que la gente piense un poco, aparte de entretenerse y divertirse. Mirá, te voy a hacer una sola cosa. Si el teatro no es todo festejo, no es todo teatro. Pensando en el regreso se van cantando, después de tanto tiempo se siente en el andar, uno tras otro los años van pasando. Así es el carnal, grito desesperado de los cantores que son precursores. El amor bastardo va como dardo en esta canción, desde la platea mi corazón. Este momento puede regresar, nebulosa la mente, el amor ya se va. Agradecidas de estar hoy acá, y a su gente cantar, y a su forma de amar. Tus ojos inundarán, lágrimas al caminar, y el recuerdo del ayer, suena en este carrusel. No te podrás borrar de nuestra memoria, nunca terminará de soñar en el pensar. Lo que vivimos antes de ser ahora, quieres sobrevivir, para vivir amándote con locura. En esta vida dura, lo bueno no dura, más que un momento en este pasar, para dejar algo en este lugar. Este momento puede regresar, nebulosa la mente, el amor ya se va. Agradecidas de estar hoy acá, y a su gente cantar, y a su forma de amar.